Frená y pegamos la vuelta ¡Timo! Vení, vení, vení Que te dé el espal, dale el espal y anda rápido Corre, camina rápido, 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 rápido Eso Bien, de acuerdo, vení ¡Timo! Cuando me contratan por un cachorro pequeño para comenzar a entrenar le doy absoluta prioridad a los primeros dos comandos que para mí son fundamentales Uno que preste atención cuando, digamos, se dice su nombre o algún otro sonido y la otra circunstancia es que venga cuando se lo llame Eso lo hago en el inicio, ni bien el cachorro está en convivencia con los dueños no cuando empieza a salir a pasear y ni bien puede salir a pasear o está autorizado a salir a pasear por las vacunas lo primero que hago es ir a un parque, y esto se ve en el video y sí trato de que sea repetitivo varias circunstancias, una circunstancia especial, perdón que sea de que el cachorro vea que nosotros no lo estamos siguiendo o sea que cuando el cachorro se da vuelta porque lo estamos llamando que vea que el dueño está de espaldas hacia él cosa de que sea el cachorro quien se empiece a preocupar porque es el dueño quien se está alejando a él y no es el dueño quien está siguiendo al cachorro Eso trato de que sea repetitivo durante muchas, muchas sesiones y sobre todo muchas repeticiones por sesión para que el cachorro tenga experiencias constantes de que no es el dueño quien va atrás del cachorro